La caravana agobiada por el calor estival avanzaba pesadamente por entre los riscos de Cabrafuentes y Cobadilla. Y al llegar a una pequeña ciénaga acunada por las montañas, el ato se precipitó hacia la fuente para abrevar, pero el pastor Pascual Bailón, que observaba el agua, detuvo la manada porque la turbiedad del líquido denotaba que no podía beberse. Y ante la contrariedad de su compañero Juan Aparicio, le pidió humildemente que tuviera un poco de paciencia a lo que accedió su amigo con desgano. Entonces Pascual tomó su callado, se alejó un poco, se puso de rodillas a orar y luego a escarbar la tierra con las manos y su vara, hasta que abrió un hoyo en forma de canoa amplia y profunda. En poco tiempo el hueco se rebosó de agua cristalina y por fin las ovejas y los extenuados pastores pudieron saciar la sed. Y después de agradecer a Dios por el milagro, tomaron un reparador baño, sacaron lo necesario para preparar sus alimentos, instalaron su campamento y permanecieron varios días en esa hondonada abrigada y segura, en la que sobraba el agua y había suficiente forraje para el rebaño. De ese mismo manantial al que llamaron la Fuente de Pascual, bebieron varias generaciones pastoriles y muchos años después Juan Aparicio erigió una cruz en Acción de Gracias y como recuerdo de San Pascual Bailón. Pascual Bailón Lluvero, nacido el 16 de marzo de 1540 en Torrehermosa, España, recibió ese nombre por haber nacido el día de la Pascua de Pentecostés y sus fervientes padres, consecuentes con su inquebrantable piedad, criaron a su hijo al influjo de la Eucaristía, de la pasión del Crucificado y la devoción a la Santísima Virgen y por eso cuando se les perdía el infante, invariablemente lo encontraban en una capilla cercana extasiado ante el altar, práctica que debió abandonar cuando a los 10 años su padre le encomendó el cuidado del rebaño familiar y entonces suplió sus visitas cotidianas al Sagrario por la aguda contemplación de la obra divina representada en la naturaleza exuberante y en medio de la soledad aprendió a leer y a escribir apoyado únicamente por un devocionario que su madre le había regalado y poco a poco se convirtió en hombre de oración, ayuno, penitencia. A los 18 años dejó la tutela paternal y se dedicó a pastorear atos ajenos hasta que el 2 de febrero de 1564, a los 24 años ingresó al convento de los frailes menores de San Francisco y con el nombre de Fray Pascual adelantó su noviciado cumpliendo rigurosamente las severas reglas impuestas a sus monjes por San Pedro de Alcántara y asumió las tareas más humildes portero, hortelano, cocinero, mandadero, barrendero y encargado de pedir la limosna que repartía entre los pobres y las necesidades de su monasterio aunque más por su ejemplo, santidad y virtudes que por su preparación intelectual quisieron ordenar los sacerdotes no aceptó como San Francisco porque se sentía indigno de tal distinción. En su condición de hermano lego San Pascual Bailón cumplía escrupulosamente con sus obligaciones y a continuación aligeraba las cargas de los demás ayudándoles en los oficios que les asignaban y mientras lo hacía cantaba salmos y luego se refugiaba en la capilla, se embebía en la contemplación, se acostaba de último sobre una tabla con un tronco como cabecera y estaba de primero en las oraciones matinales. Al término de todas las misas en las que ayudaba se escapaba hacia el altar de la Santísima Virgen y delante de ella comenzaba a danzar en indecibles raptos místicos de los que sólo salía cuando los sacudían sus compañeros y aunque realizaba toda suerte de milagros curaba enfermos, hacía brotar agua de las peñas, multiplicaba los alimentos y reconciliaba a los enemigos, trataba de que nadie se enterara. A pesar de su poca preparación daba unas muestras sorprendentes de elocuencia, de sabiduría y profundidad doctrinal como sucedió cuando camino a París donde debía llevarle a su superior un importante mensaje fue asaltado por los jugonotes que le inquirían sobre si era cierta la presencia de Jesús en la hostia y la respuesta de San Pascual Bailón fue tan brillante que al quedarse sin argumentos los impotentes y airados protestantes estuvieron a punto de lincharlo. Lo apedrearon y lo dejaron abandonado porque lo dieron por muerto. Su vida austera y las mortificaciones a las que se sometía constantemente a su maltrecho cuerpo lo minaron de tal forma que al final de su vida San Pascual Bailón iba a gatas a los oficios divinos y no permitía que nadie le ayudara hasta que el 17 de mayo de 1592 fiesta de la Pascua de Pentecostés murió en el convento alcantarino del rosario de Villa Real de los Infantes. Fue canonizado por el papa Alejandro VIII en 1690 por eso hoy día de su festividad pidamosle a San Pascual Bailón que nos enseñe a ser humildes y obedientes a la voluntad divina. ¡Gracias!